Gracias a todos por venir y hoy siguiendo el cronograma de actividades en el marco del proyecto de investigación que tenemos sobre la protección del inversor minorista. Hoy tenemos con nosotros a Padre Orge que es miembro del equipo y nos va a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un tema enormemente interesante, no solamente por las noticias de prensa, que últimamente el tema del mercado de valores y la responsabilidad penal está todos los días sino que además se lleva a dar un enfoque, como siempre, poniéndonos en nuestro sitio a los que no somos penalistas y abordando las cuestiones como hay que hacer con rigor jurídico. Pero siempre te vamos a acribillar a preguntas. Me parece bien. Te vas preparando para eso. Bien, pues nada, gracias por estar aquí, Paz, y nada, es tu turno. Que va gracias de nada porque estoy en casa y esto forma parte del trabajo que llevamos a cabo día a día y que a mí me hace mucha ilusión además. Bien, mi idea es hablar un poco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas pero en relación con unos delitos muy concretos, que son los delitos que se desenvuelven precisamente en el mercado de valores. ¿Por qué? La idea del trabajo que se inició dentro del marco del proyecto tiene que ver con la aparición de todas estas situaciones que hemos vivido, sobre todo en relación con las entidades financieras. O sea, el pequeño consumidor, el pequeño inversor que se enfrenta a las todopoderosas entidades financieras a la hora de reclamar los perjuicios que ha podido sufrir en casos como el de Banco, que ahora tenemos lo del Banco Popular aquí al final y Santander y demás. Y entonces, de lo que se trata es de analizar si resulta válido o no resulta válido el sistema de control o supervisión de las entidades financieras que se realiza desde el ámbito administrativo. Si esa labor de inspección que realiza, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no es suficientemente válida para poder proporcionar la tutela adecuada al pequeño inversor, pues se plantea la necesidad de explorar nuevas vías. Y esa era un poco la idea del trabajo que desarrollábamos en el proyecto. Es decir, hay una necesidad real de explorar nuevas vías. Partimos de ese punto inicial. Las posibilidades son dos. O mejorar el sistema de control y prevención y establecer criterios de resolución del conflicto, como por ejemplo la mediación, como ocurre en Francia, como muy bien yo esto lo he aprendido de Beatriz. O irnos al ámbito sancionador, que es el mío. A ver, el ámbito sancionador es un ámbito que en ocasiones resulta necesario para prevenir y para reparar actuaciones ilícitas. Y aquí nos encontramos con las responsabilidades administrativas derivadas por defectos de supervisión, por un lado, y con las indemnizaciones de las que hablábamos hace un minuto o por otro. Pero además nos encontramos con la responsabilidad civil ex delicto. Es decir, la responsabilidad civil que deriva de la comisión de un hecho delictivo. Hasta el año 2010 aquí lo que ocurría que era que las personas físicas que actuaban en el marco de las personas jurídicas tenían su propia responsabilidad penal por los delitos que ellos cometían. La persona jurídica respondía de manera solidaria y de manera subsidiaria. A partir del 2010 se introduce el castigo directo de la persona jurídica, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y entonces junto a esa responsabilidad civil subsidiaria o solidaria aparece una responsabilidad civil del ente jurídico, del ente moral, distinta y autónoma de la persona física. De acuerdo, nos podríamos encontrar ya a partir de ahí con dos tipos de responsabilidades civiles. Y en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿cómo se delimita con las personas administradoras o gestoras de las empresas que es habitualmente como se ha venido funcionando? ¿Se ha delimitado? Claro, ese es el problema. ¿No se ha delimitado en el Código Penal? Sí, hay dos modelos de delimitación. Por un lado, las personas físicas que forman parte del ente de dirección, ¿vale? Del consejo de dirección. Del consejo de dirección. O de administración. Van a responder por los actos, lo que se llama la responsabilidad por descontrol, que van a responder por los actos que realicen los empleados por falta de vigilancia por parte del ente. Sí, por incumplimiento de su deber de dirigir el plan. Y luego hay una responsabilidad directa en relación con lo que realizan aquellos miembros del comité ejecutivo, del comité de dirección, o comité de administración, que como no están sometidos a la supervisión de ningún superior, si ellos realizan la acción delictiva, en beneficio de la empresa, tiene que ser siempre... No pasa nada. No personal. Tiene que ser siempre en beneficio de la entidad. Si el beneficio es personal, nos vamos a la responsabilidad penal de la persona física. Para que entre en juego la responsabilidad penal de la persona jurídica, la actuación debe producirse en beneficio de la entidad. Con lo cual, eventualmente, nos podemos encontrar con una doble sanción. Porque en el ámbito administrativo sancionador, el miembro del consejo de administración responde levantando el velo jurídico que supone que la persona jurídica, la administradora responde en nombre de... Con lo cual, se le atribuye el deber de diligencia que se le corresponde como miembro. Entonces, podríamos, con lo que tú me estás contando... Nos podemos encontrar con un vicimide. Nos podemos encontrar con un vicimide. Claro. Las personas jurídicas, al final, es una formulación vacía. Pero esto ocurre con muchos preceptos del código. Es decir... Es que, ¿cómo delimitas si la persona jurídica es una ficción jurídica? Claro. O sea, ese es el primer problema. O sea, el primer problema de la imputación de responsabilidad directa a las personas jurídicas es el personalidad de las penas. Eso para empezar. El principio de culpabilidad. ¿Cómo demuestras tú la culpabilidad de un ente jurídico si no es a través de las personas físicas que lo conforman? Que conforman la voluntad. Claro. Si, de hecho, fijaos, el problema del 31 bis que la mayoría de la doctrina penal ha puesto en manifiesto es que nosotros siempre hemos funcionado con el brocar dos ocietas delincuores en un potest. Y, de hecho, era típica pregunta de examen. Y siempre había aquel listo que decía, no, las personas jurídicas no pueden delinquir porque no tienen cerebro. No tienen cerebro. Que es el centro de imputación. Bueno, no es porque no tengan cerebro, es porque no tienen capacidad de culpabilidad. Las personas jurídicas no tienen capacidad de culpabilidad como no tienen las cosas y como no las tienen los animales. Y, precisamente, por eso se plantean, y de hecho, la doctrina penal, la mayoría, entendemos que esta regulación no tiene ningún sentido. ¿Vale? Incluso en Estados Unidos, que es donde más asentada en los países del sistema del common law, que es donde más asentada está esta figura, no tienen resuelto cuestiones tan básicas como la de principio de culpabilidad o el derecho a la defensa. Aunque es verdad que junto con la reforma del 2010 del Código, la que se realiza posteriormente en el 2015, se produce también una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal en relación con la posibilidad de tomar declaración a la empresa. ¿Cómo se toma declaración a la empresa? Que a través de una empresa, pues habrá medidas tales como el cierre, el cierre cautelar, el definitivo. Ojo. O de baja del registro, no sé lo tanto. Ojo. Porque esto al final, si estamos hablando de entes empresariales, a quien va a perjudicar es a los trabajadores. Y a los inversores. Y a los inversores, que es el daño colateral. Que es el daño colateral. ¿Vale? Bien, se sustituye este sistema de medidas accesorias que no se sustituye. Se compatibiliza con el 2010 de responsabilidad directa. Es que es un desastre. Yo lo siento, pero tengo que decir así. Es que a mí desde el punto de vista administrativo me chirría una barbaridad porque aparte... Pero si es que además, fíjate, la normativa europea hasta el momento lo que dice es que hay que establecer sanciones, pero permite que sean o sanciones administrativas o sanciones penales. Es lo que permite. La mayoría de las normativas de nuestro entorno han optado por las administrativas. Y sin embargo, nosotros nos hemos ido a la penal. Eso sí, excepto para partidos políticos y sindicatos, que en el 2010, claro, en el 2010 se introduce responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por eso, en algunas sentencias no se puede condenar a un partido. No se puede. Porque en el 2010, los que realizaron la norma, ya se ocuparon de que partidos políticos y sindicatos no pudieran ser castigados. En el 2015 esto cambia. Bueno, metemos partidos y quitamos entes públicos. O sea, 31 bis excluye responsabilidad de los entes públicos. La universidad, por ejemplo, no va a tener responsabilidad como persona jurídica en el caso de la vulneración de la protección de datos o que se cometa cualquier delito en beneficio de la entidad. Pero la universidad no tendrá nunca responsabilidad, aunque no tenga un plan de compliance. Aunque sería deseable que tuvieran todas las empresas un plan de compliance, pero como una medida de prevención y de política de eticidad a la hora del ejercicio de la actividad. Es decir, que haya una política de transparencia y más en los entes públicos, aunque no tengan responsabilidad penal, precisamente por eso, pues las entidades deberían tener unos protocolos de actuación que marcaran lo que es la política ética de la entidad o de la empresa, o en este caso de la institución pública. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, ¿cómo se ha hecho? Segundo, los problemas dogmáticos a los que he aludido hace un momento, ¿no? Nosotros seguimos planteándonos que no se puede establecer la responsabilidad penal por todas estas cosas que os he dicho, pero luego viene además el sistema de selección de conductas que ha realizado el legislador. Es decir, el 31 bis no es una norma general que se pueda aplicar a cualquier empresa que cometa cualquier delito. O sea, a diferencia de lo que ocurría en el código anterior al 95, por ejemplo, con la imprudencia que nosotros estudiábamos, que era el 525 que castigaba todos los delitos, luego mirábamos a ver si la conducta imprudente cabía o no cabía, ¿no? Había un delito imprudente. Bien, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es que cualquier delito, no es como la autoría y la participación ordinaria. Cualquier delito se pueda cometer con una persona jurídica, no. Hay un elenco de conductas seleccionadas. Solamente si expresamente el código dice y la persona jurídica tendrá responsabilidad penal si comete este hecho, solo en esos casos se puede castigar. Si analizamos y hacemos un rastreo por las conductas del código y vemos qué conductas son las que están seleccionadas, pues nos encontraremos, por ejemplo, que la trata de seres humanos está contemplada, nos encontraremos, por ejemplo, la pornografía infantil, nos encontraremos con la vulneración de la propiedad intelectual, el delito de hacking, pero curiosamente nos iremos a los delitos que se cometen en el mercado de valores, iremos al artículo 294, que el artículo 294 es el que castiga la conducta de obstrucción de supervisión, dice, los que como administradores de derechos de derechos de cualquier sociedad constituida o en formación sometida o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieran la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica. La cuestión es que sí que está en la administrativa, eso es una infracción administrativa. Claro, pero esto es un delito y castigaremos a la persona física concreta que impida la actividad de inspección, pero no podemos castigar a la persona jurídica. Es decir, que si yo tengo un pequeño inversor que todo su problema se ha derivado, como suele ser habitual, porque no se han realizado bien las labores de inspección, en el momento que se tenían que tal, ¿podré ir contra la persona qué? Por esto. Pero no podré ir contra la empresa. Con lo cual, ¿yo qué responsabilidad civil voy a pedir? La subsidiaria, no puedo pedir la directa porque no puedo condenar a la empresa. Pero ese penal se convertiría en todo caso como... Nada, nada, de personas físicas. Claro, entonces... Nada, o sea, curiosamente... No sirve, no sirve como reparación, como instrumento de reparación. No, fijaos, curiosamente, o sea, las conductas que se han seleccionado recuerdan más a la idea de castigar la criminalidad organizada, tráfico de drogas, trata de seres humanos, etcétera, que a la idea de castigar a las empresas. Por ejemplo, los delitos de fraude alimentario nocivo. Los delitos de fraude alimentario nocivo que se cometen a través de empresas no tienen prevista responsabilidad penal de la persona jurídica. Por ejemplo, los delitos medioambientales no tienen prevista responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero es que además, fijaos, nos encontramos con otro problema. El artículo 31, después de la reforma del 2015, el 3131-bis y 3131-ter, que es donde se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, establece también la posibilidad de eludir la sanción penal si la empresa ha realizado un plan de compliance, un plan de prevención penal, y lo ha cumplido. Es decir, si ha cumplido con el deber de diligencia exigible. En derecho administrativo diríamos si ha cumplido con el deber de diligencia exigible. No hay obligación de realizar el plan de compliance. Y tampoco significa que el hecho de tener un plan de prevención te exima. De hecho, la jurisprudencia que hay hasta el momento, ninguna ha contemplado la posibilidad de exención de la responsabilidad por el compliance. Porque los jueces no se lo creen. Hay cuatro sentencias también, no es más. Pero el que exista el plan no quiere decir, primero, porque el plan puede ser malo, puede estar mal hecho, puede no abarcar a todas las conductas. Estos planes que van haciendo en determinados despachos, pues a lo mejor atienden a los delitos de administración desleal, de falsedad contable y demás. No, mire usted, usted ha de atender materialmente, dentro del contenido del plan. Según mi entender, usted ha de atender, a ver, ¿esta empresa a qué se dedica? Se dedica a transformar alimentos. Además, tendrá que prever la posibilidad de comisión de un delito de fraude alimentario o la posibilidad de un delito de contrasado pública. Esta empresa se dedica a las pinturas, pues tendrá que prever si hay, no sé, delito ambiental, etc. Entonces, los planes a veces no están bien hechos y no significa nada. Pero claro, curiosamente, en el ámbito del mercado de valores, es donde la existencia de los planes de prevención es obligatoria. Es obligatoria desde hace 88. Desde eso obligatoria, ¿qué ocurre? Que si tuviéramos la responsabilidad penal, que no la tenemos, con el plan de prevención ya se iría. ¿Vale? Pero tenemos otra cosa muy divertida, porque en este ámbito se dice, vale, no hay una previsión expresa de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí que hay posibilidad de aplicar las medidas cautelares del 129. Las medidas cautelares que conviven, curiosamente, las medidas de cierre, suspensión. Pero es que son también medidas administrativas, medidas revisionales en un procedimiento también. Fijaos, dice, en el caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración o a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, pero fijaos la cosa tan bonita, ¿eh? Por carecer de personalidad jurídica, no está en comprensión en el artículo 31. Con lo cual, en el 294 y siguientes, todo lo que tiene que ver con el mercado de valores, no se prevé expresamente la del 31. Y se remiten a la del 129. Pero la del 129 no la podemos aplicar, porque evidentemente tienen personalidad jurídica, no carecen de personalidad jurídica. Tampoco la podemos aplicar. Pero es que además tampoco, en el caso de regularlas, tampoco la podríamos aplicar, porque están los planes de compliance obligatorios. Y si están bien hechos, eximirán de responsabilidad penal. Entonces, ¿para qué tenemos...? Pero claro, el debate en el fondo, ¿cuál es? Pero entonces, a lo mejor en el fondo es, porque aquí hay un debate europeo. Aquí hay un debate europeo, porque por un lado, la Unión Europea, que no puede regular más, quiere armonizar y quiere instalar los Estados miembros a que sean más incisivos, en cuanto a, para que evidentemente las sanciones, ya sean penales o administrativas, sean lo suficientemente disfosorias, para que cometer delitos en el mercado de valores o infracciones en el mercado de valores, tenga un reproche suficientemente elevado para que la gente, efectivamente, tenga ese efecto disfosorio, que es lo que tiene cualquier sanción. Que no está funcionando. Que no está funcionando. Y de hecho, la gente europea hizo un informe y no está funcionando como medida de disfosoría. Pero claro, también, después de irte a ti, surge otro debate. En España tenemos un... O sea, por un lado, la Unión Europea insta a ser más duros. Entonces, automáticamente, en los países continentales, eso implica elevar las conductas a tipo penal. Pero por otro lado, desde el punto de vista de los inversores, pequeños inversores, han utilizado habitualmente en los últimos años ante la situación desesperada en la que se han encontrado, acudir al derecho penal para ser reparados en sus conductas. Eso no ha gustado a nadie. Ni a los administrativistas ni a los penalistas. El derecho penal no es una vía para reparar los daños. Es otra vía para imponer un cástigo de un daño que se ha producido en un bien jurídico común no al patrimonio personal de una persona. Para eso tenemos la vía civil, tenemos la vía administrativa, pero no en ningún caso tendríamos la penal. Entonces, claro, yo te estoy oyendo ahora sobre... Parece que se está lavando la cara el código penal porque, por un lado, quedamos bien delante de la Unión Europea de que la responsabilidad que va en línea de la directiva, estamos diciendo no, no, es que hemos incluido el tipo, pero cuando vas al mercado financiero de facto queda detrás la filosofía de nuestro país que es el derecho penal no es la vía para reparar. Porque en realidad si tú eres un pequeño inversor no vas a poder acceder porque no puedes utilizar las medidas y cómo se te va a reparar. Entonces, realmente, si tú eres el abogado de un pequeño inversor, así como en otros ámbitos se ha dicho vamos a ir por la vía penal es más rápida, más ágil y vamos por la responsabilidad civil ex delito, realmente te estoy escuchando y realmente no parece ser esa la intención del legislador. A ver, lo que sí que puedes hacer es conseguir la responsabilidad civil subsidiaria. Claro, pero ya no es tan... No es la directa, pero es que la directa en realidad tampoco es que no la conseguiríamos. Pero entonces... Pero es muy difícil de probar. Pero es que eso ocurre en todos los países, que los países de nuestro entorno cultural que se maneja... O sea, nuestro 31 está copiado del italiano. Pero el italiano sí que tiene un tipo penal de la CONSOB, tiene capo testa... Vamos, es potentísima. Pero porque el tipo es el mismo, el tipo de la responsabilidad, la parte general, ¿no? O sea, lo que es el lugar donde se regula la responsabilidad para las personas jurídicas, pero luego la selección de conducta está bien hecha, no como aquí. No, aquí es un desastre, porque yo te estoy escuchando pero es que luego además tampoco tiene... A ver, el derecho penal yo creo que no está para estas cosas. Evidentemente, el derecho penal no puede cubrir esa función promocional que le indica la directiva. Además, esto es propio del régimen expansivo y de los populismos que estamos viendo que llegan por todas partes y los penalistas con carácter general, los italianos, los españoles, los alemanes, estamos en contra de este tipo de responsabilidades. Es decir, no, es que la sanción penal es mucho más disuasoria que la administrativa. Oiga, mire, no. Además, es que aunque lo fuere, primero que no lo es y segundo, si lo fuere, la última ratio nos obliga a quedarnos fuera de algunas cosas. Si la escuela de Frankfurt pretendía que ni siquiera el rubio y el hurto se contemplaran dentro del código penal. Otro tipo de proporcionalidad. ¿Sabes? Porque, en fin, no tiene mucho sentido. Entonces, castigar este tipo de actuaciones cuando luego encima no se castigan, claro, es que en realidad no se castigan. Sí, se castigan a las personas físicas pero no a las jurídicas. Pero eso ya estaba antes. Claro. Eso ya estaba antes. Entonces, el mensaje a mí, yo estoy, claro, el mensaje es... que manejas un poco con las directivas europeas nuevas que además se insta en la MIGI 2 con clarísimamente, se intenta armonizar en un área donde los Estados son soberanos y no han cedido competencias que es en la materia penal y se... En la reserva exclusiva está en 149. Se gusta por intentar que los Estados se pongan de acuerdo y demás y curiosamente se está incidiendo más desde el punto de vista europeo por la vía penal que con la administración. Porque tiene una orientación populista y expansiva del derecho penal. Claro, entonces yo leo el ámbito europeo y claro, los que no somos penalistas ves el tipo, pues mira, parece que va en línea pero claro, luego te estoy oyendo y evidentemente esto es una lavada de cara porque de facto hemos dado cumplimiento al mensaje disuasorio de la directiva del 2014 de incluir este tipo de tipos pero en realidad justo esos que están conectados con el mercado financiero están igual que estábamos antes con lo cual... Están peor estar peor porque al aparecer el 31 ya no puedes aplicar tampoco las medidas del 129 No puedes aplicar el 129 porque ahora el 129 te dicen las que no tengan personalidad jurídica las que tengan personalidad jurídica van al 31 ya pero irán al 31 si se prevé si no se prevé y en este caso no se prevé nos encontramos con que no hay posibilidad a ver ¿cuál es la posibilidad que tiene el pequeño inversor? Bueno pues si alguna de estas conductas encaja porque luego a lo mejor tendríamos el tema de las estafas y demás que son Hay muchos escenarios Sabes que esos ya son diferentes por eso también hacer los planes de compliance es tan complicado porque la posibilidad de delinquir es infinita Es como la libertad Claro la voluntad la posibilidad de delinquir es infinita ahí sí que tienes la posibilidad de aplicar el 31 bis si lo que se condena es por estafa Pero eso tampoco no es ninguna la verdad la estafa No, esto sí que es novedad No, no pero en el sentido podría castigar delitos societarios por ejemplo el 292 la participación la negación del ejercicio de derecho de información a los socios por ejemplo por ejemplo a los socios minoritarios obviamente que lo tienes en el 292 o si te vas al falseamiento de las cuentas anuales en el 290 o te vas al prevalimiento de posición mayoritaria junta de accionistas como tengo posición mayoritaria me prevalezco de esa que está además en las entidades deportivas y en las financieras todas las juntas de accionistas el que tiene una posición mayoritaria si en abuso de esa posición mayoritaria lesiona los intereses del accionista minoritario pues tienes otro delito y en todos estos delitos la administración desleal la protección de vida con todo esto no hay responsabilidad penal de la persona jurídica y una pregunta en caso de manipulación porque todas las cosas que la directiva incidía mucho era la manipulación del mercado de valores esa directiva específica ellos han detectado la información no información las manipulaciones del mercado por ejemplo mandar informaciones falsas en chat de inversión de forma que pulule la cotización y ese era uno de los escenarios la manipulación era uno de los temas que la directiva le incidía mucho porque con el nuevo escenario tecnológico está generando más riesgos entonces en ese escenario querían que la respuesta fuera aún más dura y más intensa y no pero es que además tampoco tiene sentido que lo sea insisto tampoco tiene mucho sentido que lo sea lo razonable lo razonable es que que además que proporciona una satisfacción mucho más sencilla y directa es lo que hablábamos en las jornadas de cuando hablábamos de la responsabilidad civil de ayuda del delito lo de Bankia es decir usted ha cometido un delito persona física que forma parte de un consejo de administración o de un consejo de dirección pues usted persona física responde y si usted no responde subsidiariamente responderá a su impresa y ya está o sea para qué queremos darle más tintes a una cosa que está solventada es decir esta manía permitidme la expresión que no es la más correcta pero esta manía de que todo tiene que pasar por el código penal y todo tiene que pasar por responsabilidad penal como hemos visto estos días no mire usted es que me da igual que usted sea responsable penal o no usted es responsable civil derivado de delito o participe a título lucrativo es decir usted se ha beneficiado en los casos en que las empresas se beneficien de la acción de sus empleados que es en realidad lo que está requiriendo el 31 bis oiga participe a título lucrativo y que pague que indemnice si a mí que a mí la clausura de la empresa pues eso me da igual es que no es una medida retributiva que sea no va a reparar no, no va a reparar ni es preventiva que le cierre la empresa muy bien pasa mañana labro con otro nombre y otro objeto social y ya está es que este interés en que todo esté en el ámbito penal es absurdo no es necesario es poco eficaz aparte de que vulnera derechos que yo creo que son intocables en el ámbito de un estado de derecho es decir que hacemos con el principio de culpabilidad que hacemos con el principio de ofensividad que hacemos con el principio de aplicación personal de las penas o de personalidad de las penas pero es que ese escenario ese escenario es el que quiere la Unión Europea bueno pues me da igual lo quiere mal pues lo quiere mal la Unión Europea consciente de la dificultad y sobre todo de la diversidad de tratamiento jurídico que están respondiendo a los incumplimientos de sus mandatos y las directivas correspondientes llega a donde puede llegar y entonces ha hecho informes y ha dicho que insta directamente insta a un acercamiento a los temas penales claro evidentemente eso porque en el final la imagen que hay es que el derecho penal parece que es lo único que funciona y lo último es una mala imagen efectivamente y de facto lo que hay detrás son otros problemas que no son más coordinación más convergencia a los tipos más supervisión conjunta entre los estados que evitaría muchas de las situaciones que estamos viviendo o medidas preventivas de la propia administración no tenemos que acabar llegando a esto es que a lo mejor si la administración hubiera sido más potente que ahí sí que me gustaría hacer referencia cuando has dicho lo de la inspección al tipo penal la administración es muy está si tú miras las potencias que tiene la CNMV para poder inspeccionar y la que tienen otras entidades potentes como por ejemplo el Banco de España la CNMV no tiene la mitad de capacidad que tiene especialmente en casos como los que están conectados con los tipos con las infracciones de manipulación de mercados online etcétera y simplemente al hilo de esto me parece que no es casual que se acaba de presentar un proyecto de ley hace 15 días donde bueno hasta hoy entonces justamente es un proyecto de ley que han presentado en las cortes de hace pues eso ¿cómo se llama? me lo mandas sí porque han pedido el aumento que es una antigua demanda de la CNMV pero claro yo te estoy escuchando y que habrá que conectarlo con el derecho penal porque ese aumento de las capacidades de inspección de la CNMV entre otras por ejemplo esto tú y yo ya lo habíamos comentado y acceso a datos IP directamente es que eso es una barbaridad bueno todas estas cosas creo que lo habíamos comentado tú y yo entonces pero la CNMV es consciente que no puede llegar a un tipo penal o sea a una conducta de manipulación de mercado de valores online si tiene que estar esperando de hecho no lo hacen están sin más pero claro el tema es ellos están pidiendo esto pero el código penal está diciendo otra cosa entonces a mí me genera el debate de cómo conectarlo porque el tipo penal ya está aquí pues lo tenemos que estudiar porque además este tipo de manipulación del mercado de valores online habrá que ver dónde encaja habrá que ver dónde encaja porque a lo mejor encaja en cuestiones de hacking o encaja directamente en el tipo específico de manipulación del mercado si es de medios indeterminados que no lo sé lo tengo que estudiar yo creo que va por ahí pero el problema es que ellos son conscientes que desde que piden a orden judicial intervienen no sé qué la empresa ha desaparecido claro pero es que las garantías la manipulación ha desaparecido es un mercado muy volátil es muy volátil por eso lo que se pide porque toda la reforma que ha habido también en el licenciamiento criminal en materia de prueba electrónica que es uno que esto sí que me interesa mucho y lo tenemos que ver a ver si sí pues ponemos algo con esto porque el tema de la prueba electrónica al final también ha generado una serie de debilidades en el cumplimiento de garantías importante ¿no? y también está siendo ese es el tema que va detrás claro es que estas las garantías claro a mí lo que me preocupa son las garantías en realidad quiero decir como buena penalista el tema son las garantías entonces la nueva regulación en materia de prueba electrónica que ha hecho la ley de juiciamiento criminal sabéis que también ha levantado mucha crítica en muchos problemas en muchas dudas sobre la validez de la obtención de este tipo de pruebas de la manera que se establece ¿no? porque aunque es cierto que el nuevo entorno digital lo mismo que en materia penal y en materia sustantiva inmaterial ¿no? exige pues a lo mejor un cambio en algún tipo de percepción ¿no? porque hay que adaptarla a los nuevos tiempos es que eso es el tema eso es evidente pero hay que adaptarlo sin vulnerar garantías es decir lo que hay que hacer es que los sistemas de autorización por ejemplo sean más rápidos ¿no? que el juez pueda autorizar en 24 horas o en menos o en 12 horas pero esto en un manipulación de mercados online en 24 horas la empresa ha desaparecido pues entonces lo que hay que establecer son una serie a lo mejor de medidas como ocurre en materia de terrorismo por ejemplo de narcotráfico en los que la policía que investiga porque además esto sí que se debería dejar en manos de los investigadores que tienen formación y capacidad para ello ¿no? no que vas con el poder judicial claro no, la policía por ejemplo cuando investiga materia pues esto se hace en materia de pornografía infantil o en materias de muy sensibles entonces lo que se hace es que se realiza una investigación aleatoria y luego se pide la convariación quiero decir pero eso estaría más cercano a lo que la CNMV realmente necesita pero eso se tendría que hacer a través de una normativa que justificara la necesidad que está clara que se puede justificar y luego que por otro lado tuviera la posibilidad de contar con un juez al que llames por teléfono y le digas querido me está pasando esto y necesito una autorización ya o te mando un whatsapp te lo justifico además pero si es que precisamente si tenemos las vías electrónicas la rapidez la puedes conseguir ahora yo no autorizaría a realizar un determinado tipo de investigaciones si no fuera con la garantía de que el juez está detrás porque es que además si no te vas a cargar toda la prueba todas las garantías y vas a caer en prueba ilícita y llegaremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nos volverán a condenar como nos condenan en muchas ocasiones por muchas cosas que no hacemos bien entonces yo creo que eso lo podemos estudiar y lo podemos ver porque es un trabajo muy bonito si es que ese es un tema que te estaba escuchando en relación a la inspección como delito y veo otra posible colisión con otro tipo penal porque es que como el código penal va a un ritmo y parece que no se escuchan la administración y los penalistas no se escuchan se incluyen tipos y por otro la administración está demandando tipos que son que ya existen entonces claro si esto no queda claro en las conductas la CNMV se ha visto muchas veces que pasa la consulta al Ministerio Fiscal y ni siquiera la propia CNMV sabe si el Ministerio Fiscal va a dar trámite o no va o sea ni ella que es la experta sabe si eso encajará o no encajará en el tipo penal que cree que pueden entrar en colisión la diferenciación de ilícitos es muy compleja y cada vez más es decir si ampliamos el ámbito de aplicación del código penal la diferenciación de ilícitos es prácticamente imposible tenemos un problema muy parecido en materia propia intelectual en materia propia intelectual tenemos normativa civil normativa administrativa y normativa penal y además tenemos las mismas medidas clausura cierre de la página y tal y dices oiga mire usted y yo como deslindo la responsabilidad porque al final lo que hago es dejar vacío de contenido a uno o a otro ¿entiendes? o sea este problema propiedad intelectual nos lo hemos encontrado lo último que yo publico en materia de propiedad intelectual es un trabajo sobre cómo deslindar el ámbito civil penal y administrativo de la propiedad intelectual es imposible al final dejas vacío de contenido alguno y al final ¿cuál se queda vacío de contenido? curiosamente el menos leve dices oiga ¿y por qué? si con el menos leve tengo una vida de solución del conflicto ¿por qué tengo que acudir al más grave cuando además rige principio última ratio? y todo eso tiene que ver con este problema que nosotros llevamos tiempo denunciando y que nos preocupa mucho que es el problema de la transformación del estado de derecho que se está produciendo a través de la introducción de normativas penales excesivamente autoritarias o excesivamente punitivistas ¿no? excesivamente castigadoras a mí lo que me preocupa además es que está instado en el ámbito financiero está instado desde las propias unidades europeas o sea se instan los estados no puede decirles tenéis que hacerlo porque es una potesta de los estados y ahí no puede entrar pero les insta a que lo hagan porque hay un cambio de entendimiento político de las garantías estamos viviendo el proceso expansivo del derecho penal el tema del populismo punitivo el tema del derecho penal del enemigo etcétera todo esto que en principio aparece solamente para delitos muy concretos los delitos de terrorismo narcotráfico y no sé qué claro ha pasado lo que tenía que pasar que lo que tú das pie en una cosa al final se va ensanchando y como además los modelos políticos son cada vez más autoritarios esto lleva a que el modelo punitivo también lo sea a ver el derecho penal es un espejo de la sociedad que regula y yo eso a mis estudiantes siempre se le digo si tú quieres saber cómo era el poder político de una sociedad vete a ver su código penal si empieza a castigar por delitos contra la nación y acaba con los delitos contra las personas estamos ante un estado autoritario y si es al revés estamos ante un estado democrático bien ahora entre los estados democráticos que empiezan a castigar primero el homicidio y lo último los delitos de lesa majestad hay que ver qué delitos se incluyen y uno de los problemas es la amplitud que se le da al derecho penal económico y esa amplitud nos lleva a repensar un poco el modelo de estado y a repensar un poco de reflexionar sobre qué está pasando que es algo que estamos diciendo hace 15 años ya o 20 lo que pasa es que no vamos para adelante no, no, vamos para atrás vamos para atrás y con lo que se nos viene en Europa cada vez más porque si veis la cuestión política si no es la cuestión política en Italia por ejemplo en estos momentos como estamos o las perspectivas que hay en Francia sí, pero por ejemplo en el ámbito financiero se propuso se instó por ejemplo una mayor convergencia institucional para no apostar tanto por una armonización penal es decir que es lo que busca es que sería lo razonable porque en el ámbito del mercado de valores no se ha apostado por un sistema institucional equivalente al bancario como se ha hecho se ha creado el Banco Central Europeo no se ha creado un equivalente al Banco Central Europeo al revés se ha creado una estructura piramidal con órganos que van convergiendo pero se mantiene una estructura bastante compleja entonces a la autoridad europea la autoridad europea no tiene nada que ver con el Banco Central Europeo donde el sistema el sistema institucional que se ha generado la Unión Europea para garantizar el euro la estabilidad del euro o sea no tiene nada que ver con lo que ha hecho en el tema de los servicios financieros en concreto con los servicios de inversión entonces claro quizás la respuesta hubiera sido porque no hemos apostado por un mayor reforzamiento del sistema institucional como se ha hecho con el euro y a lo mejor no tendríamos que acabar por instar a los Estados Unidos porque a lo mejor si hubiera una cierta uniformidad más o menos o una mayor cercanía en el sentido de que hay una mayor centralización de las competencias una mayor vigilancia europea no tendríamos que acabar teniendo que confiar en el sistema penal de cada Estado Unido para responder proteger el mercado no es necesario pero esa ha sido la opción que ha hecho la Unión Europea y me genera un poco de duda porque claro te estaba escuchando y no veo que avancemos sino que por otro lado porque claro yo no sé desconozco las garantías del derecho penal en el marco del mercado de valores y las generales obviamente y piensas bueno pues a lo mejor si como no no pillan a nadie nunca no les castigan por la agonación de tipos que son obvios como la información privilegiada acabamos teniendo que ir al tipo penal pues bueno vamos a ver pero claro luego se analiza el código penal y es que no vamos para adelante entonces evidentemente la cuestión a lo mejor sería vamos a abandonar la tesis del derecho penal europeo que yo no sé pero ya se está hablando del derecho penal europeo y una de las áreas donde ahora tienen más adeptos curiosamente entre los propios administrativistas es el derecho penal económico es donde tiene muchísimo apoyo ahora especialmente en el sistema financiero claro porque en realidad el derecho penal económico no debería ser el derecho penal es que es una agravante de la situación administrativa es que el derecho penal económico debería ser un tertiunguenus al estilo de lo que sucede en el ordenamiento jurídico penal alemán el ordenamiento penal alemán que tú lo conoces bien yo el alemán no pues creía que sí el alemán yo no me he equivocado yo creía que tú conocías el alemán en el ordenamiento penal alemán nos encontramos con esa posibilidad de que entre la infracción penal y la infracción administrativa hay un tertiunguenus de infracción y es una de las cosas que se discute en España y se ha discutido muchísimo es decir el derecho penal económico además aparece como una rama del derecho penal ya prácticamente autónoma y tal y lo que pasa es que claro seguimos teniendo las rigideces de la norma penal porque sigues aplicando es que sigues aplicando medidas que suponen la restricción de derechos fundamentales es decir si tú al estado le das la capacidad de que prive de libertad a un ciudadano o que le prive sus derechos políticos eso tiene que estar muy controlado eso tiene que estar muy controlado y me da igual que sea económico que te estés refiriéndote intereses personales por lo tanto si queremos flexibilizar y realizarlo de otra manera tendremos que dejar de llamarlo derecho penal deberá ser otra cosa una infracción administrativa más grave o ese tercer género esa tercera especie de infracción entre lo penal y lo administrativo ellos se cuidan muy mucho llamarlo penal ellos siempre hablan la Unión Europea siempre dice más intenso más claro no quiere invadir las competencias es que no puede el 149 reserva pero la filosofía es clara si luego aquí cada vez que meten algo te vas a la exposición de motivo y dice el cumplimiento de la directiva no es que dice mire usted que usted la directiva además bueno lo de armonizar una cosa es armonizar y otra cosa es copiar incluir porque a mí que además que haya normativa europea como por ejemplo en trata de seres humanos que nos establece hasta la pena a mí no me puede decir qué pena debe imponer porque eso genera problemas de proporcionalidad intrasistemática es decir si yo tengo que poner una pena por trata de seres humanos más elevada que la que tengo por el homicidio mire usted en mi principio de proporcionalidad se me va a hacer puñetas entonces lo de la organización también es una cosa que sería discutible porque joder más bien la incorporación directamente la incorporación yo la organización desde luego me la veo me cuesta de verla pues se está apostando por eso desde la Unión Europea hace tiempo pero es que esto en penal es imposible además tenemos sistemas de comandado y sistemas continentales que no tienen nada que ver en el sistema financiero la clave fue la crisis la clave fue la crisis entonces hay un momento antes y después del 2014 porque aunque la crisis anterior es del 2008 luego hubo un par de informes de la propia el informe de la SOA hubo varios que detectaron que de los problemas era la falta de coordinación la diferente respuesta entre las autoridades de los distintos estados miembros entonces dijeron la respuesta a esto es vamos a generar una respuesta común europea y vamos a dejar vamos a reducir el margen de maniobra de cada estado miembro y ya empezamos a decir casi tipifican las infracciones la directiva del 2014 de la MIFID 12 es casi tipifican eso es claramente invasivo a las competencias pero realmente si tú lees los considerantes de las directivas en realidad siempre dicen bueno estamos legitimados por la crisis financiera que al final el ámbito económico es el fundamento de toda la Unión Europea claro si conectas así todos estamos claro pero es que entonces tampoco tendríamos que establecer la paridad también de riqueza de los estados tú no lo puedes legislar igual para Alemania que para Italia que para Grecia que para España entre otras cosas porque precisamente y ya no voy a entrar mucho pero la incorporación la incorporación a la Unión supuso la pérdida de industria la pérdida porque hubo un reparto de tareas entonces nos hemos convertido en un país de servicios en un país de servicios nuestra riqueza también es menor quiere decir que todo eso también debería ser valorado por la Unión Europea yo creo que es un argumento muy poco jurídico claro sí pero es el que el que ha utilizado la Unión y además se utiliza incluso los considerandos de las directivas y las transposiciones del informe además no solamente de la crisis sino la crisis luego fue valorado por un par de informes del más conocido de la SUAC posterior al 2008 en el 2010 se hizo un intento pero se vio por el informe de la Autoridad Europea del Mercado de Valores que las diferencias punitivas eran muy elevadas entre los estados que no eran disuasorias y entonces a partir del informe que creo desde el 2012 o 2013 entonces a partir del 2014 las nuevas directivas ya es cambian de rumbo entonces ya hay que acabar con el margen de maniobra de los estados sin poder llegar a donde realmente quieren llegar porque no están cedidas las competencias pero la filosofía que hay detrás es claramente esa y se invoca siempre claro ya algunos están diciendo bueno los derechos fundamentales y yo empiezo a ver artículos de compañeros italianos franceses sobre la carta el artículo 50 del nombre sin idem y otros derechos que están conectados que son más limitativos que lo que es propia directiva con lo cual podemos tener un nuevo escenario donde cuando empiecen a transponerse estas nuevas directivas empezamos a tener sentencias del Tribunal de Justicia tumbando decisiones de las autoridades distintas autoridades nacionales porque invaden derechos fundamentales porque es que las primeras que yo ya estoy leyendo 2017-2018 ya están diciendo esto puede ser cohesivo con el 50 esto puede ser cohesivo con el 50 claro pero esto va el Tribunal de Justicia hace una interpretación garantista pero por otro lado como es un europeo está justo en la línea contraria o sea las garantías me importan bastante poco entre comillas y lo que me interesa es que el mercado funcione que converja no sé si es su preocupación que hubiera apostado como un sistema bancario ¿por qué no apostó usted por el sistema bancario? que a mí siempre me ha caído esa duda ¿por qué en el Banco Central Europeo con eso y no ha pasado tanto y en cambio ni en seguros porque seguros estamos igual ni en seguros ni en mercado de valores se ha apostado de forma tan decidida y claro si no apuestas se quiere llegar por la puerta de atrás que es aún más inmersiva que lesiona más la situación de las personas en el igual con lo cual creo que puestos así hubiera sido menos invasivo desde el punto de vista de las competencias y era un escenario institucional como el del Banco Central Europeo más que a un escenario de armonización de lo penal porque creo que no vamos a conseguir eso pero bueno yo creo que bueno solo darte las gracias gracias Paz por como siempre el debate esto es lo que en fin definitivamente hemos querido siempre hacer este debate entre una realidad que es compleja y que aborda distintas perspectivas pero que si no nos escuchamos entre nosotros no solucionamos y además generamos más confusión de las que pretendemos solventar con lo cual yo he aprendido mucho hoy solo darte las gracias gracias por la charla y nada pues hasta la próxima que probablemente será a finales de mes gracias Paz gracias bueno chicas